El hospital Rafael Rodríguez Zambrano lleva al menos 7 días sin electrocardiógrafo. El aparato se descompuso debido a que lleva más de 10 años en uso, señaló Cecibe al Chiquito, gerente del hospital. Tenemos algunos inconvenientes con el equipo de electrocardiografía, no de ahora, ya de algunos días, por eso hemos tratado de coordinar algunas acciones, porque evidentemente este es un hospital y además de 30 años, hay algunos equipos que ya han cumplido su vida útil y en vista de la necesidad hemos coordinado algunas acciones, como les decía anteriormente, no solamente como hospital, sino también con otras entidades. Coordinación Zonal nos apoyó también con un equipo, pero lastimosamente la alta demanda de pacientes que tenemos ahora también hace que nuestros equipos se saturen. El aparato se hallaba en el área de emergencias, a donde según datos del hospital, llegan al menos 200 personas al día, de esos, unos 50 requieren el equipo. Entonces sí se nos hizo importante hacer otro tipo de gestiones para tener un equipo nuevo y Dios, si Dios nos dispone de otra cosa, en esta semana ya o durante el transcurso de la semana tendremos un equipo nuevo. La emergencia que se dio en el hospital por la falta de estos equipos llamó la atención del municipio de Manta. El alcalde Agustín Intriago donará uno nuevo. Más allá de la donación, que va a ser con recursos propios, que eso no es lo importante, aquí lo importante es resaltar que el hospital va a volver a contar con este equipo y que la ciudadanía no tenga que gastar sus recursos en hacerse estos exámenes fuera del sistema de salud público. El electrocardiógrafo sirve para registrar las corrientes eléctricas producidas por la actividad del corazón. Se espera que entre mañana y el miércoles llegue el encargado por el Ministerio de Salud.